Entonces llaman y preguntan, ¿tiene areneros para gato? Y yo pienso, sí, sí tenemos, pero tenemos muchísimos modelos. En una sola marca, en la marca Zabic Europea, miren cuántos modelos hay. El arenero Reina, súper completo, con malla interior para recolección de arena y dos bandejas ahorrativas. El Néstor Jumbo, el más grande de todos, para gatos gordos, grandes y bonitos. Néstor Leo, gigante, pero mucho más económico. El Néstor clásico, 26 dólares, un hit. Viene con la rejilla para que podamos poner el carbón activado y no salga ningún olor a un precio imbatible. El Néstor, pero esquinero, para que lo pongan en un rincón y ahorre el espacio. Estos son encubiertos, ahora vamos a verlos abiertos. El Aseo Jumbo, miren el tamaño de este arenero y mucho más alto atrás que adelante para gatos que raspan no se salga la arena. El iris clásico, pero en tamaño muy grande. El iris clásico normal para gatos de todo tipo, siempre con marco que no permite la salida de polvo y con palas recolectoras incluidas en todos los modelos. El esquinero, el córner, para que lo pongamos en un rincón de la casa y no se mueva ni ocupe espacio. El Aseo tradicional, muy alto atrás, el gato desde cualquier edad entra, raspa y no hace desorden. Siempre todos fabricados en plástico que no dejan que se pegue la arena y que son muy fáciles de limpiar. Y a la novedad de esta semana, el Savvy Hop Inn, que es un arenero alto, pero que viene con la entrada arriba para gatos que son activos, grandes y para casas donde hay niños o hay perros para que no puedan entrar y sacar la arena. Ya todos están disponibles para todo Ecuador en mascotamoda.com. ¡Chao, chao!